De mañana Y yo quiero que producción me ponga nuevamente lo que el presidente dijo acerca de la delincuencia en el país y las razones que él esgrime por la cual están pasando tantos hechos de violencia en nuestro territorio. Vamos a escuchar al presidente, por favor. ¿No está listo todavía, productor? Bien, cuando lo tengan listo me avisan. El asunto es... Está listo. Bueno, está listo. Vamos a escucharlo. Esta cosa sucede y yo me identifico con la población de Salama, que es un crimen de esto, pero en general la tasa de homicidio en la República Dominicana ha descendido en un 33% en la UGMA gestión. De 24 que nosotros lo encontramos, que está por debajo de 15. Pero cada vez que se produce un acontecimiento como este la población se alarga con razón. Porque son actos criminales que suceden, que afectan a sectores de la población, que dejan mujeres sin marido, que dejan niños sin padres, que ponen a muchas madres en situaciones difíciles. Y a nosotros nos preocupa tanto como a ellos. El problema es que son actos que están sucediendo en diferentes puntos del país, que tendríamos que tener una fuerza, que tenga un policía o un guardia en cada hogar del país. Son productos de las contradicciones que se dan en el centro de la sociedad. Son actos que tienen mucho que ver con el delito. En la República Dominicana tenemos también un grave problema y es que todas las semanas estamos recibiendo decenas de delincuentes que vienen de los Estados Unidos. No pasa una semana sin que nos manden un avión lleno de ex convictos, de personas que han sido condenadas en los Estados Unidos por drogas, por asesinatos, por sicariatos, por violaciones, por todo. Y están aquí en la República Dominicana. Y no te dejo un programa de incensión laboral de todas esas personas que vienen al país y que puedan reencauzar su vida. La verdad que, escuchando al presidente, me acuerdo aquel discurso donde él dijo que el que aspira a reelegirse no tiene escrúpulos y se come un tiburón podrido y lo tira al zafacón para volver. Presidente, tenga cuenta que el que usted tiene atrás, si usted se comió el tiburón podrido, se come una ballena, el que está detrás de usted. Pero vamos a analizar lo que el presidente dijo. Primero, gracias porque habló, porque casi nunca habla, parece que le tienen prohibido hablar. Le va muy bien el silencio. Pero muchísimas gracias porque hablara el presidente a un tema que afecta tanto a la población dominicana. Dice que ya sabemos cuál es su visión sobre el problema. Ya la sabemos. Y al pronunciarse, ya los dominicanos sabemos que tenemos que seguir comprando hierro para proteger nuestras viviendas, seguir poniendo cámaras de seguridad, seguir poniendo alarma, seguir comprando armas, seguir pagando guardianes privados, seguir con todos los códigos de seguridad y lo que puedan blindar su vehículo. Ya eso entonces lo sabemos. Y que esos son costos adicionales al costo de la vida aquí en República Dominicana. Y cuando él habla que la criminalidad ha disminuido, que él la recibió en 24 y que está en un 15, le está tirando la culpa al expresidente Leonel Fernández y ahí también. Pero solamente parece que ha bajado en sus libros, en sus estadísticas, igual que las estadísticas del Banco Central. Y cuando él se refiere que la mayor gravedad que tiene este país con los asuntos de delincuencia es por la cantidad de criminales que recibimos a diario aquí en República Dominicana. Para que usted tenga una idea, el promedio que se recibe a diario son seis y no son todos criminales. En el 2018 se recibieron 2.001 deportados de Estados Unidos, de diferentes países europeos, Isla, Panamá, Puerto Rico, puede pasar con el cafecito, que hace falta, hace falta. Para estos temas sobre todo. Sí. 2.001 deportados llegaron a República Dominicana en el 2018. Y quiero decirle, señor presidente, que estos deportados tienen una edad estadística. que la mayoría de ellos, el 98% de las edades que tienen son de 25 años a 67 años. De 25 a 67 años. Señalar algo, Julio. Y hay mujeres. Sí, sí, muy pocas. Muy pocas. No pasa de un 7% a la cantidad de mujeres. Y estas edades, entre 25 y 67 años, es el 98% de los deportados que llegan. Y los índices de criminalidad que aquí se dan, la cantidad de crímenes y homicidios y violaciones y asuntos que aquí se dan, están registrados desde 17 años a 34 años en más de un 80%. Lo que quiere decir, que hay que sacar una gran parte de esos que llegan. Otra cosa, señor presidente. El 40% de esos deportados que llegan aquí, llegan por narcotráfico, por asalto, por robo, por violencia familiar. El 40%. Ahora, el 25% llega por riñas, violaciones, falsificaciones. El 35% viene aquí por violaciones a las leyes de migración. Leyes de tránsito que violan, que están indocumentados allá, que violan falsificaciones de documentos. Más de un 45%. Apenas el 45% que tiene que ver con lo que usted dice. Y, señor presidente, de esos 2.000 deportados que llegan, menos de 800 de ellos fueron por asunto de narcotráfico, para que lo pueda entender en números. Y sé que muchos de ellos no son narcotraficantes, criminales, como hay muchos que tienen el paquete completo y que no se puedan reinsertar aquí en la sociedad, hacer actividades y que no se le tome en cuenta como si fuera una lepra. Claro. Y de esos que fueron condenados allá y pulgaron su pena y que son convictos, criminales y esto y lo otro, no llegan a un 7%, señor presidente. Si usted lo pone en el 2018, que solamente llegaron 2001, eso no llegan a 100. ¿Pero qué sucede? Cuando llegan al país, los recibe migración y los lleva a Jaina, a un departamento que tiene. Ahí está la DNCD, ahí está el DNI, ahí está el J2, ahí está el CESA y todas esas instituciones los fichan. Los fichan, ¿eh? A menos que paguen grande suma de dinero y burlen esa ficha, que también se hace. Ahora... Mira, que no hay que burlarla en el sentido... Porque tú tienes un procedimiento que la Procuraduría ofrece para levantar esa ficha porque usted no tiene... Esas personas no tienen delitos computados en República Dominicana. No. Ahora, de todo ese total que tú has dado, arrojas algo importante, que dentro del porcentaje, los que tenemos que tomarlo en cuenta por posibles comportamientos criminales que se puedan continuar aquí, porque es eso. Sí, sí, sí. Es un 7% apenas, tú dices. Sí, sí. Dice la estadística. Sí. Que no llegan a 100. No, no, no llegan a 100. Es decir, que todo el resto pueden ser reinsertados sin problema. Sí, sin problema. Es decir, que vamos a tomar en cuenta que la autoridad no puede seguirse desprendiendo y tirando la bola para adelante y achacándoselo a otro cuando tiene en sus manos la responsabilidad de gobernar. Claro, claro. ¿Qué sucede con los presos del país? De 18 a 40 años está el 78% de los presos del país. Por lo tanto, hay que sacarme a lo que llegaron aquí, casi a todos, porque el promedio de los que llegan aquí de 25 a 67 años y los presos del país están dentro de 18 a 35 años. Otra cosa, señor presidente. Después de que todos esos organismos los reciben, supuestamente ellos le dan seguimiento. Le dan seguimiento. Pero ¿qué ha pasado con los niveles de criminalidad aquí? Desde el 2005 al 2018 van 30.700 muertos violentos en las calles dominicanas. Un promedio por encima de los 2.167 muertos por año. Como si fuera una guerra desde el 2005 al 2018. Más de 30.000 muertos de jóvenes dominicanos. ¿Y de esos autores hay que tienen la ficha de que fueron deportados? Muy pocos. Muy pocos. Está tomando el caso por otro lado. ¿Qué sucede? Cuando él le atribuye al narcotráfico. Pero esas entidades están bajo su poder. Esas entidades están bajo su tutela. Todas esas entidades del narcotráfico. Que lamentablemente también la tildan como que son la culpable. Como que solamente es el culpable del narcotráfico. El culpable es el señor presidente. Y el ex presidente Leónel Fernández que también dijo que el narcotráfico son de las principales partes culpables de tanta criminalidad. Digo, ahí es que se genera más. Es la deuda social. La deuda social que hay en el país. Más de 20 años. Ustedes van a cumplir 20 años en el poder. Y este país tiene una deuda social atroz. Nuestros jóvenes tienen muy pocas oportunidades. Muy pocas. Y de una manera u otra salen a vivir, a delinquir, a hacer lo que sea para sobrevivir. Sin esto están justificando esas cosas. Porque son actos criminales. Y no hay por qué justificarlos. Ahora, somos todos responsables. Especialmente ustedes. Con 20 años gobernando este país. Ahora en agosto. Malgastando. En agosto de este año. Pero, Fulvio, realmente la incidencia del narcotráfico en la República Dominicana y la inclusión de narcotraficantes internacionales y sernos otro puente es verdaderamente un antro de violencia. Es decir, no obstante, estar paralelamente que hay una sociedad que se va mellando, se va cayendo por la falta de oportunidades, por esa seguridad que debe dar el Estado, por esa seguridad social bien dirigida porque ahora mismo muchos trabajadores o muchos que han muerto en esfuerzo no reciben sus pensiones los familiares. Aquí hace falta régimen de consecuencia. Aquí hace falta un Estado de Derecho. Aquí hace falta inversión social. Mejor calidad del gasto. Y que cambie directamente la calidad de cada dominicano. La calidad de vida. Eso es lo que hace falta aquí, señor Presidente. Inversión en la gente. De calidad. Antes de estar buscando culpables. Porque los mayores culpables son ustedes. Porque ahí están la mayor cantidad de todo lo que hay, alimañas que hay. Ahí están los corruptos, ahí está la impunidad, ahí están los narcotraficantes, ahí está todo. Y usted sabe dónde están. Muchas gracias, Julio. Gracias por esta reflexión en este primer tema. Yo les recuerdo que ahorra también en tu negocio. Visita cualquiera de las tiendas de L&R Comercial y llévate todos los equipos que necesitas, como este sillón para barbero reclinable, ajustable a la altura y giratorio. Además, con garantía incluida, con tan solo 4.000 pesos de inicial, porque solo en L&R Comercial se ahorra de verdad, verdad. Aprovecha estas y más ofertas disponibles hasta el 31 de enero en todas las tiendas L&R Comercial, donde todos califican. Una pausa, retornamos con más.